Unas semanas largas, sabiendo que hemos jugado una de Copa del Rey y que ahora viene otra de Liga partida por la mitad, pero esta ha sido larga con un buen resultado, siempre es bueno, trabaja más tranquilo, se puede pensar un poquito más. Bien, hemos recuperado a gente, todavía tenemos a Luis y a Luis Parado, a José Mari bien, pero no para jugar todavía. Y el Kunke se tiene que ir a un problema, bueno, a arreglar unos papeles. Lo demás pues disponible y ahora haremos la lista. Sí, un rival muy parecido. Ellos todavía no han perdido, con muchos jugadores del bloque del año pasado, con las ideas muy claras. Todo lo que estoy diciendo de ellos también lo podemos decir de nosotros. Hay que tener cuidado. Yo creo que es un equipo que juega bien a fútbol, ya lo hacía el año pasado y este año lo está intentando en segunda y le está saliendo bien porque los resultados sí lo dicen. Hay que tener mucho cuidado, pero sabiendo que el Cádiz está dando sensación de que le puede dar un susto a cualquiera y que puede ganar en cualquier sitio, siempre que sigamos las mismas directrices que hemos seguido hasta ahora. ¿Va a tener cinco puntos a esta altura? Yo al principio los puntos no los miro mucho. Yo creo que al principio es mejor las sensaciones que tengas, porque es un poco lo que vas a conseguir después. Pero sí es verdad que los equipos recién ascendidos, cuanto antes hagan los puntos, muchísimo mejor, por si luego vienen dudas y demás. A mí el arranque me ha gustado. Todos teníamos un poco la duda, vuelvo a repetir, de jugadores nuevos en la categoría, de cómo el equipo iba a asimilar lo que queremos de él y a mí me gusta lo que veo y me gusta la predisposición a hacer cosas que algunos a lo mejor van en contra de su forma de jugar, pero a mí me gusta y veo que como ellos además ven que el equipo más o menos funciona, pues lo toman de buen grado. ¡Gracias!